Sentimientos a Diabolones Porque recordar En volver a vivir los momentos del ayer Los momentos pasados De los recuerdos Son recuerdos y hay que dejarlos ahí Porque si no Te pueden matar Señor, ahora sí, señor Feliz cumpleaños de Wilmer Huamaní Dura carrera Ezequiel Huamaní Y todos los huamaní Tremendo Huamaní Arenales Y tres amores Tuve yo Y que fueron Mi vida entera Y tres amores Tuve yo Percibí Que fueron Mi vida entera La primera Es mi madre La segunda La segunda Es mi tierra La tercera Fuiste tú Corazón de piedra Sin llorar Sin llorar ¿Para qué llorar? La chela está vendiendo bocaditos La chela está vendiendo bocaditos Córdoba 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 ¿Cuántos recuerdos allá? La familia La chela está vendiendo bocaditos Lástima Lástima Que tu amor me espera Que tu amor me espera Unos sentimientos Blanco Cuando tú te vas Y todo será igual Y todo será igual Y dice Lástima 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 Que tu no me quieres Lástima Lástima Que tu amor me espera Lástima 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 Puro corazón Puro sentimiento Así es que no Para el flaco Ezequiel Es puñadito Bueno Ezequiel Lurre Guadalí La familia Guadalí Valencia Chupa rápido Y por la chela La señora Petrín La señora Anabel Valencia Palazza Señora Lízo Colorado Luna Luna Lutita Enfoca la luna No hay en la noche Recuerda a mi amada Recuerda a sus ojos Recuerda a sus labios De mi gran amor Luna Luna Tú que la conoces Y sabes de la noche Que juntos pasamos Ella entra en mi brazo Muriendo por su amor Luna 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 ¿A qué hora vas a salir Luna? Se está tapada Con la junta y foco Oye Percy Guadalí Ya no llores Percy Que borracha de Percy Chupa rápido Percy Con cariño Y está sonando tu rumbo Otra vez ¿Te ves o no me ves? Robe de la cruz Que parece guaral Pues de Quintajaya Oye Luglas Allá Con cariño Dinámicos Allá Maldición Y de haberme conocido Maldición Maldición Y de haberme enamorado Tu pelito Tu pelito Tu cuerpito Nada que ver Y ya no tiene perdón de Dios Tu pelito Tu cuerpito Nada que ver Y ya no tiene perdón de Dios Siga Javier Y aunque te vayas ¿Qué voy a hacer? Y aunque te alejes ¿Qué voy a hacer? La Nortequita ¿Qué quiere más? Tu hermanita Mucho mejor ¡Bienes, Sina! Y aunque te vayas ¿Qué voy a hacer? Y aunque te alejes ¿Qué voy a hacer? La Nortequita ¿Qué quiere más? Tu hermanita Mucho mejor ¡Dani! Solo trate a la compañera Guadalí ¡Toda la ruida, Guadalí! Guadalí, Valencia ¡Persi, Guadalí! Y todos los integrantes de la familia Guadalí ¡Lurde, Guadalí! ¡Puente bien a Lurdes! ¡Vamos, Persi! ¡Pacá, pa' allá, pa' allá, pa' acá! Yo también tengo mi vaso, te juro Yo también estoy curada de COVID ¡Sin duro, cabrón! Para Persi, Leonardo, Sebastián, Wilmer ¡Ey! La familia Sebastián, Valencia ¡Ey! Y su largueras ¡Gimitito oro! Para la página oficial del equipo Maricruz y Karen ¡Para sonido bóker! ¡Ey! 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 Para el ñuño y esequiel Guadalí ¡Ey! ¡Sonido bóker! ¡Puede los sombrayos! ¡Ey! 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 Para la familia Guadalí Para que se acuerde ¡Carajo! ¡Ey! ¡Ey! Así quiere, así quiere Persi ¡Persi Guadalí! ¡Súper rápido! Persi Guadalí quiere mala vida Toda la vida colombismo ¡Cuánto irá a cambiar! ¡Rubé de la cruz! ¡Y le suma buena onda! ¡Votó la entradita por favor! ¡Votó la entradita! Dice que en esta vida Todo lo que se hace Se paga ¡¿Qué estarás pagando? ¡Persi! Amor con amor Traición con traición De la ley de la vida ¡Sírvete lleno! ¡Eborracha de Persi Guadalí! ¡Dónde te haré cumpleaños! ¡Wilmer! ¡Wilmer Guadalí de la Cruz! ¡Y señora Posa! ¡La señora Gabé Valencia! ¡Y mala vida, mala vida! ¡Sí! ¡Y mala vida, mi esposa! ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡Y mala vida, mala vida! ¡Mala vida estoy pasando! ¡Yo también! ¡Si tú me estaré pagando ¡Algo daño que yo hice! ¡Dale un beso! ¡Si tú me estaré pagando ¡Algo daño que yo hice! ¡Cuándo no! ¡Si tú me estaré pagando! ¡Si tú me estaré pagando!